¡Vamos, chistos! ¡Vale! ¡El agua! ¡Vale para atrás! ¡Vale para atrás! ¡Salgo! ¡Bien! ¡Hola! ¡Bien! ¡Bien! ¡Luta de opciones! ¡Luta de opciones primero! ¡Allá! ¡Chiva! ¡Eh! ¡Adelantemos los laterales! ¡Dale! ¡Vale nunca! ¡Adelantemos! ¡Toma! ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigo intentando! ¡Está muy bien! ¡Santi! ¿Aparecí vos? ¡Aparecí vos! ¡Aparecí vos! ¡Aparecí vos! ¡Aparecí vos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Lukas! ¡Lukas! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Llega la barrera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llega la barrera! ¡Talte! ¡Salte! ¡Nakilo! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Volvete adelante de la marcha! ¡Dale! ¡Volvete adelante de la marcha! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Vaya Samuel! ¡Vaya Bastián! ¡Vaya Bastián! ¡Vaya Bastián! ¡Vaya Bastián! ¡Vale los caros! ¡Eje! Tranquilo pa! ¡Vaya Bastián! ¡Silencio! ¡Vamos a encenderla! ¡Vamos a encenderla! ¡Vamos a encenderla! ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale, sigamos igual nosotros! ¡Dale, Mateo! ¡Llegáis a la marca, Lucas! ¡Ayuda a la marca, Tiro! ¡Dale, Gabriel! ¡Dale, Julio! ¡Dale, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poquito allá, Luka! ¡Claro! ¡Oscúchate! ¡Votá la radio en esa zona! ¡Vale, vacías! ¡Vale, vacías! ¡Controla! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Allá! 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 ¡Sállate de espalda! ¡Tále el gol de volante ahora! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Dale, Luka! ¡Saltemos! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Bien, Jaro! ¡Mirá, Samuel! ¡Vuelta! ¡Gambiado! ¡Bien, Jaro! 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 Corto, fijate. Fran, salí, Fran. Vengan de este lado, todos. Ahora una marca, Jerez. Va, 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 va. Mateo, Mateo. Salí, la barrera. Ahí está. Está bien, está bien, está bien. ¡Joliveira! ¡Joliveira! ¡Ojo! ¡Luca! ¡Luca! ¡Háblalo, que te dé unas manos ahí! ¡Giro! 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 ¡Upa! ¡Bravo! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Giro! 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 ¡Tranquilo! ¡Giro! ¡Mira el loteo! ¡Lloteo! ¡Mira el loteo! 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 ¡Sí! ¡Vaya el loteo! ¡Mira el loteo! ¡Mire el loteo! ¡Bien! ¡Está viendo Marca, Chiro! ¡Está viendo Marca! ¡Vanda, vanda! ¡Mira atrás, Gede! ¡Terminamos! ¡Hay que terminar por dentro! ¡Y acá estamos! ¡Dale, chico! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Santi! ¡Sí! 3 a 3, partidazo en la Villa Deportiva. Sigo intentando la misma forma, esta barba. Da igual, de la misma manera no la cambiamos. ¿Ves que está bien? ¡Llevo, llevo, llevo! ¡Mira atrás, Gede! ¡Mira atrás, Gede! ¡Mira atrás, Gede! ¡Mira, Gede! ¡Mira, Gede! ¡Dale, dale! Saluda, 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 dale, por acuera Lucas, ahora por el lado, dale. ¡Voy! ¡Ves, profe! ¡Voy, profe! ¡Voy! ¡Jos frescos! ¡Voy, chico, bien, bien! ¡Bien, chico, bien! Acomodémonos nosotros, dale. Mirá bien, dale. ¡Tranquilo, vaca! ¡Tranquilo! ¡Habro, abro! ¡Vení, vení, vení! ¡Aquí! ¡Vení! ¡Vení! ¡Dale, vaca la ría, otra vez! ¡Vale! ¡Solo, solo, solo! ¡Cierra el medio Tommy! ¡El medio Tommy! Vives 4.3 ¡Bien delgado! ¡Bien delgado! ¡Cuerra los costados, Sandy! ¡Ale! ¡Marche! 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 ¡March ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene el partido justo! 6 goles en 20 minutos Con el gran técnico Andrés Galarraga para la Villa Deportiva Juegan al fútbol los pibes, por abajo Por afuera Luca, por afuera Luca, no te compliques ¡Bien, pa! Tiro, ahí en medio, para abajo ¡Falta! ¡Falta! ¡Roman! ¡Achelo! ¡Roman! ¡Va a Román! ¡Va a Román! ¡Vale! 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 ¡Déjalo Román! ¡Ven y me acabo! ¡Vale! ¡Rampo! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Cantorra! ¡Dale sencillo! ¡Vale uno a Andra! ¡Ahí caes en tu marca Tomás! ¡Tomás sobra! Miló ¿Todo bien Miló? ¿Todo bien Miló? ¿Pendientes? ¿Cuándo lo van a jugar? ¿Todos los pendientes? ¡Todo bien Miló? ¿Todo bien Miló? ¡Todo bien Miló! ¡Gracias!